Te quiero preguntar cuántas veces lo soñaste a Diego, después de que partió. Me habla. ¿Cómo te habla? Contame. Me habla, me habla. ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice, Diego? ¿Cómo estoy? Cabezón gordo, me dice. ¿Qué le dijiste vos, Diego? ¿Cara de mono o qué? No, si es buen mozo. No, va a caras, si lo pintaron. Si es buen mozo, si es buen mozo. Cosas de hermanos. Vos te despertás a la noche y te despertás con eso, que Diego te habla. Sí, pero como yo le digo siempre, le digo, dejame romper las pelas vos. Nos dejás, Hugo, tambaleando. Porque ¿sabés por qué nos dejás tambaleando? Porque es genuino tu relato. Vos no te colgaste, Diego. Colgarme de mi hermano es imposible. Es que me voy a colgar de mi hermano si... Fue, será y... Jugando a la pelota, el mejor del mundo. Turco, ¿vos jugás en Argentinos Juniors? Sí. ¿De qué jugás? De nueve. ¿Pensás ser como Diego? No, nunca pensé llegar a eso. ¿No? Porque mi hermano es un marcial, no se puede discutir. No hay quien se le asemeje a él, no hay. No hay quien se le asemeje a él, 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 no hay quien se le asemeje a él. Gracias.